38 venezolanos, 6 colombianos, 1 ecuatoriano que están involucrados, de los cuales 2 son mujeres. Esto es un llamado a todos mis paisanos que están llegando a Estados Unidos, vénganse directo para Nueva York, vénganse para acá a recibir la ayuda de nosotros los venezolanos, la ayuda que nosotros nos están dando. Bueno, mi gente, ¿cómo están ustedes? Saludos nuevamente por acá. Señores, es importante que estés suscrito, es importante que estés comentando siempre, siempre estamos tratando de estar activos con todos ustedes. Muchas cosas que pasan con la comunidad venezolana en el mundo, señores. Muchas noticias se me pasan. Esta en particular, esta que te voy a mostrar al principio, que hasta el final, para que vean los tres videos que tengo acá. Tres videos de migrantes venezolanos en los Estados Unidos, en el Darién. Saque usted sus propias conclusiones, lo hacemos con esa intención de que usted opine, señores. Esta información tiene varios días, señores. Alrededor de 45 migrantes fueron detenidos por quemar una carpa. Al parecer se inició con una riña entre mujeres y estas personas llegaron y quemaron las carpas, destruyeron unas unidades, tal y qué sé yo. Bueno, eso fue en Panamá, en el Darién. 45 detenidos, señores, de los cuales 38 son de qué nacionalidad. Le voy a dejar esa tarea ahí. 38 son venezolanos, señores. Quemaron carpas, pelearon, se fueron a las manos. Señores, ¿qué está pasando con Venezuela? ¿Qué está pasando con los venezolanos en el mundo? Es impresionante, señores. La seguridad de Panamá se vio desafiada el sábado cuando un grupo de migrantes se enfrentó a la unidad de la policía fronteriza, desencadenando la destrucción de vehículos oficiales y civiles, junto con el incendio de al menos 10 módulos de albergues temporales en la provincia del Darién. Varios vehículos. Varios vehículos de Colombia, fue lo que hice acá. Es impresionante, señores. No sé qué está pasando. Habría que buscar psicólogos, habría que buscar psiquiatras, habría que buscar expertos en la materia, para ver qué es lo que pasa por la mente de estos venezolanos, de estos señores compatriotas. La señora acá habla de que no son migrantes, los que ellos siempre no son migrantes, son delincuentes que se están colando por acá y por allá. Escuchemos este video que tengo acá, y con mucho respeto lo comparto, señores. La situación de estas 45 personas, ellos van a empezar un proceso donde se dictaminará qué medida le va a tomar el juez. Esta persona, la que resulta inculpable, pagarán su condena. Las que no resulten culpables... Condenado a seis meses de prisión. En su país irán automáticamente a un campamento de migración y estarán bajo tutela para enviarlos rápidamente a su país. Y los que salen culpables terminan de pagar su condena y los vamos a devolver a extraditar inmediatamente. Porque no... Otro medio acá dice, Riña termina con incendios de albergueva para migrantes en el Darien y detiene a 44 personas. Tenemos que dar... Qué malo ya por acá. Un buen ejemplo de las cosas no las llevo. No son de esa manera. Y ellos tienen que respetar, respetar. Están de tránsito, pero tienen que respetar y tiene que haber ley y orden. Así va a ser el actuar del gobierno nacional y del Estado de Panamá. del Senafrón se percataron que dos femeninas venezolanas estaban discutiendo por... Los hijos de Chávez. Los hijos de Chávez. Quién quería la carpa, quién tenía derecho a la carpa y de quién era la carpa. Al ver que esa discusión estaba subiendo de tono, nuestro personal convoca a las fuerzas del Senafrón quienes llegan a tratar de separar a las mujeres. Al ver que las unidades de la fuerza pública separan a las mujeres, los esposos de las mismas se meten en la discusión y empiezan a tratar de golpear a nuestros funcionarios, empezando a gritar y a alertar a todas las personas que estaban en el campamento. No es solamente en Nueva York, donde agreden a oficiales, no es solamente en Nueva York. ...que eran aproximadamente 250 ciudadanos entre colombianos y venezolanos, quienes, sin saber qué estaba pasando, simplemente empezaron a tirarles piedras a todo nuestro personal. Más de 35 funcionarios del Servicio Nacional de Migración y 15 funcionarios del Senafrón. Lamentablemente, como ustedes saben, siendo campamentos humanitarios, no se permite que nuestro personal tenga ningún tipo de herramienta para su defensa. Por ende, ellos tuvieron que salir del campamento. Lamentablemente... Señores, aquí es donde te pregunto yo a ti. ¿Tú crees que esto sea migración? ¿Tú crees que esto sea migración? Los ayudan, los gobiernos gastan recursos tratando de ayudarlos, improvisando carpas, muchas situaciones, recursos, dinero, tiempo, todo. Señores, que podrían ser dedicados al ciudadano panameño. Se lo dedican a estas personas. Mira lo que hacen. Es impresionante. Tengo que decir, y reiteramos las denuncias que hemos hecho nosotros en este gobierno, que las personas que están viniendo por ese flujo ya no son personas refugiadas. Lo que yo he dicho. Que huyen guerras ni que huyen hambre. Lamentablemente, está viniendo mucha gente con récord criminal, con perfiles de delincuentes. Cuando nuestro personal trataba de salir ileso de los hechos, les estaban gritando que ellos ya nos tenían estudiados y que esto había sido orquestado para vandalizar y dañar nuestra propiedad. Porque estaban molestos por nuestra lucha frontal contra el tráfico de personas. Somos uno de los únicos países que tiene una lucha frontal contra eso. Lamentablemente, 11 de nuestros modulares recién entregados en el año 2022 a finales, conjuntamente con 8 vehículos, tanto del SENAFRON como del Servicio Nacional de Migración, fueron vandalizados y dañados en su totalidad. Inicialmente, todo nuestro personal, conjuntamente con el SENAFRON y el equipo y el apoyo del señor presidente, hemos estado haciendo las evaluaciones. Porque, como dijo el señor ministro, la posición de Panamá ha sido una posición humanitaria de atención a estas personas que son seres humanos. Anteriormente habían decretado legal la aprehensión. Después, el día de ayer, el juez de garantías les determinó la detención preventiva por 6 meses. La ministra dura la investigación y en esta mañana, en la madrugada de hoy, a las 5 de la mañana, te puedo decir que han salido ya en un convoy desde METETI, desde la brigada del SENAFRON, donde estaban a órdenes del centro penitenciario, los 45 detenidos que se están poniendo a órdenes del centro penitenciario, donde ellos van a determinar en qué centro van a cumplir estos 6 meses de detención. Bueno, te puedo decir que tengo 38 venezolanos, 6 colombianos, 1 ecuatoriano, que están involucrados, de los cuales 2 son mujeres. Señores, escriban en los comentarios, wow, terrible, terrible situación los migrantes venezolanos. Y mucha gente pensará, bueno, pero este loco tiene algo, está ensañado, él está frontal contra los venezolanos, está frontal contra los venezolanos. No, señor, está en contra de los venezolanos, está en contra de estas actitudes, estas situaciones. Gobierno de Panamá, gobierno de Estados Unidos, muchos gobiernos gastan recursos, recursos destinados a su propia nacionalidad, a su propia gente. Los gastan para ayudar a migrantes, Nueva York, Chicago, todo, y ahora Darien. Y estas personas, mira lo que hacen, señores. Donde hay venezolanos, hay problemas. Donde hay venezolanos, hay situaciones. Muchas críticas recibo, señores. No voy a parar, voy a seguir llevando esta información. La voy a seguir llevando, señores. La voy a seguir llevando. Esto tiene 6 días ya. Esto tiene 6, 7 días. Siempre se me pasan, pero siempre estoy atento a llevar cualquier información. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué busca psicólogos? ¿Qué busca especialistas? ¿A qué personas que buscan para que estas personas entiendan? Entiendan de que el mundo no funciona así, señores. En Venezuela eras así y en el mundo lo quieras hacer, en cualquier parte que vaya. Escriban en los comentarios. Tengo muchos videos acá, señores. Tengo muchos videos, pero voy a tratar de compartirlo lo más que pueda, porque ustedes saben que yo a veces llego muy tarde y se me complica un poco la cosa, ¿no? Se lo he dicho varias veces. Llegó tarde, señores. Señores, en Chicago, bueno, tenemos el video. Tenemos un video acá, señores, vendiendo la sangre, vendiendo la plasma, los venezolanos para comer. Al parecer la comida de los refugios no les gusta. Es lo que estaba yo viendo un video acá. Los comparto con ustedes. Escriban en los comentarios. Wow. Todos los días, temprano en la mañana, inmigrantes en busca de asilo hacen fila en las afueras de bancos de sangre en Chicago para poder vender su plasma. Este inmigrante que nos pidió ocultar su rostro para entrevistarla llegó recientemente al... Señores, vendé la sangre y vendé la plasma, el plasma. Ustedes recordemos que eso se puede hacer mucho, lo puedo hacer un par de veces máximo, señores, porque te puedes enfermar. Bueno, yo no soy doctor, pero uno lee por ahí. ...la ciudad con su hija y dice que ya vendió su plasma dos veces porque no tiene otra opción. No tenía dinero para comprar comida. Estaba pelado. Entonces, bueno, pues, escuché sobre esa opción que ya varios compañeros de aquí de los refugios han ido y escuché y pregunté y averigué y, pues, me trasladé hasta el lugar y doné mi plasma. El plasma es el componente líquido de la sangre en el que flotan glóbulos rojos. Donar es cuando tú das algo sin pedir nada a cambio. Este trataje es vendiendo. Leucocitos y plaquetas. Donarlo con mucha frecuencia puede afectar el organismo. Todos los inmigrantes entrevistados para este reportaje dijeron que lo hacen porque no pueden trabajar legalmente. Señores, este... Yo me voy a ir a Jondipo. Te lo he prometido. Te lo he dicho reiterado. Porque lo voy a hacer. Lo que pasa es que es mi tiempo y ya ponerme en esa. Trabajando y con YouTube se me va a hacer complicado. Me voy a ir a Jondipo de las 79 con el Mall de las Américas donde yo me la pasé mucho tiempo. Uno, dos años. No sé qué tiempo. Yo duré bastante ahí. De hecho, estaba cebaito yo ahí. Porque me ganaba mis 200 diarios. Me voy a ir a Jondipo en cualquier momento. Señores, espero que me apoyen. Por eso es que cuando yo les pido like, señores, para poder tratar de poder hacer videos, para poder llevar la información y no desanimarme. Porque de verdad que uno lo hace con muchos sacrificios. Yo hago estos videos con muchos sacrificios. Yo llego tarde a grabar, señores. Algo de mi trabajo. Fácilmente puedo vivir de mi trabajo. Pero uno siempre quiere llevar una situación de lo que está sucediendo con la comunidad que se ha vuelto, señor, un desastre. Migración venezolana, señores, en el 20, 23, 24, se ha vuelto, señores, una peste. Podría llamarse así. Mucha gente lo clasifica así. No todo, pero sí hay bastante gente. En Panamá, señores, de los 45, yo pensé que iban a decir 5 son venezolanos. No, señores, dijeron 38 venezolanos. De los 45 detenidos, 38 son venezolanos. De los que golpearon a los policías, señores, eran 11, 10 eran venezolanos. Y de los que agarran por ahí, señores, son venezolanos. Si es un grupo de delincuentes, de vagos, de 10, 9 son venezolanos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues, todos, señoras, que están vendiendo la sangre, el plasma. Estos señores tienen la comida garantizada en los refugios, pero no quieren comer la comida del refugio porque es mala. Yo asumo de que en Venezuela comían caviar. En Venezuela comían caviar y comían platos exquisitos, elegantes, hechos por los mejores cheres de Venezuela. Asumo yo. Porque cuando tú tengas una necesidad, una situación, señores, tienes que comer lo que venga. Y si es regalado más todavía. No tiene permiso de trabajo. Me voy a ir a un tipo. Me voy a ir a un tipo. Me voy a ir a un tipo. Y voy a tratar de agarrar un día de trabajo. Algo ligero. Algo que no me pueda. Así me gane 100 dólares, pero es para demostrárselo que sí se puede. Y si la persona que aunque yo esté me permite grabar, lo voy a grabar. Una mudanza, porque aquí la gente se muda mucho a fin de mes. Voy a tratar de ir a fin de mes a fin de mes. Una mudanza 100, 150 dólares. Y usted va a ver que uno se gana el día de trabajo. Se los gana. Y aquí tengo las dos manos, los dos pies. Estoy completo. No me he muerto, señores. No me ha pasado nada. Lo que pasa es que tenemos la mentalidad de que Estados Unidos es como Venezuela. Venezuela nos da más. Aquí también nos tienen que dar. Opiniones. Es lo que yo quiero por acá. Opiniones. Critíqueme si es que estoy equivocado, si es que estoy en contra de mi propio venezolano. No sé si puedo ir a Venezuela yo. Me voy a acasar a los familiares de estos que están acá. Y diga, este es el que estaba echándole para los migrantes allá en Venezuela. Allá en Miami. Baja, no, señores. Si tienes un poquito de inteligencia, saca la inteligencia para hacer un poquito de inteligencia. Estás viendo que lo que lleva por acá es básicamente lo que está sucediendo con la migración. Señores, hay un segundo video. Ustedes se acuerdan que el día pasado yo le llevé un video de un joven que dice que creo que yo no voy a trabajar. Yo soy uno frustrado. Tengo la tarjeta roja de la comida. Ustedes creen que esa vida que usted, bueno, no me acuerdo muy bien lo que dijo, que son unos frustrados que tienen 20 años trabajando y no tienen nada, tal y qué sé yo. Yo no voy a trabajar. Hay un segundo video que yo no lo había podido compartir. Señores, bueno, tiene varios días también, pero es bueno, es bueno compartirlo. Bueno, escuchemos el video y como siempre digo, señores, comenten, que para eso estamos. Comenten. Un llamado a todos mis paisanos que están llegando a Estados Unidos. Vénganse directo para Nueva York. Vénganse para acá a recibir la ayuda de nosotros, los venezolanos. La ayuda que nosotros nos están dando. Digan lo que digan, hable lo que hablen. Todos los que nos odian, todos los que nos maldicen, no importa. Vénganse para acá, no le estén. Señores, este, usted cree que, ¿qué tiempo puede durar esta situación? ¿Qué tiempo puede durar? ¿Cómo te explico? ¿Qué tiempo pueden seguir estas personas haciendo estas cosas y que el gobierno no le pase la factura, por decirlo de alguna manera? Que el gobierno no se dé cuenta. Están prestando atención a lo que los demás digan. Nosotros estamos cansados de mantener y que hacer que toda Latinoamérica surja, de que todos esos países se beneficien de nosotros, ya a hora de que nosotros nos den el beneficio. Este es el momento de cobrarnos todo lo que nos quitaron en Chile, en Perú, en Argentina. Le quitaron. Es el momento de cobrarse todo lo que le quitaron. En Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Por culpa de esa migración, toda esa gente se benefició. Aquí donde está diciendo él, aquí me está dando la razón él, de que todos los migrantes no vienen de Venezuela. Todos los venezolanos que están migrando ahorita, estas personas, estas pestes, no vienen de Venezuela específicamente. Y crecieron. Este es el momento de que nosotros recibir para atrás nuestro trabajo, nuestra ayuda. Vénganse para acá. Vénganse para acá, para Nueva York. Por aquí hay de todo. Aquí no está dando dinero, comida, refugio, salud. ¿Con qué intención lo hace usted? Todo lo que quiera lo haya aquí. ¿Con qué intención lo hace? ¿Viralizarse? Pero yo no me quiero viralizar así, señores. Yo no me quiero viralizar así negativamente. No lo piense dos veces. Ay, que yo soy un venezolano trabajador. Lo sabemos todito. Pero a mí por culpa de otro o porque otra persona diga las cosas, yo no voy a dejar de recibir la ayuda solamente para hacer sentir bien lo demás. Nosotros somos merecedores de eso y de mucho más. Y necesitamos todas las ayudas del mundo. Mientras más ayuda, más lo vamos a recibir. Más no va a ir bien. Llámenme como me quieran llamar. Llámenos como nos quieran llamar. Pero es momento de cobrarnos todo lo que dejamos atrás por culpa, por culpa de esos países. Bueno, señores. La caja de comentarios está abierta para todos ustedes. A ello, al parecer, le quitaron muchas cosas en Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, países latinoamericanos. Al parecer, le quitaron muchas cosas. En Venezuela no le quitaron nada. En Venezuela cintaron una dictadura y nos quitó básicamente todo. Pero a ellos no les quitó nada a Venezuela. A ellos les quitó, fue Latinoamérica, les quitó todo. Guau, señores. Es impresionante, señores. Es impresionante. Cuando tú estás llegando con asilo, estas cosas, tú tienes que estar perfil bajo. Tratar de, por aquí, por allá, tratar de resolver y tal y qué sé yo. Y no alumbra, no resalta, señores, hasta que te hagas residente, ciudadano americano y posiblemente ya puedas alzar. Y sin embargo, tampoco. Son muchos videos, son muchas informaciones, son muchas cosas. Es lástima. Da lástima, da lástima. Básicamente eso da lástima. Da lástima venezolanos quemando carpa, venezolano robando, venezolano pegándole a los policías, venezolano en situaciones negativas, venezolano en trata de blanco, venezolano en venta de drogas, venezolano matando, venezolano involucrado en tantas cosas. ¿Qué te puedo decir, señora? A veces, wow, a veces uno se queda sin argumento, ¿no? A veces uno piensa que ha dicho todo y que va y sale más cosas todavía. Escriban a los comentarios, para eso estamos acá, señores. Comenten. Tengo la página web activa, señores, Venezuela One. Estoy posteando todas estas informaciones más detalladas. Me estoy dando la tarea, agarro la láctea, me pongo ahí a redactar, a llevársela. Tengo el canal de Telera con muchos videos, señores, para todos ustedes. Y que, bueno, no lo hago a mala intención, señores. Yo sé que existe algo que se llama el desprecio, ¿no? El desprecio por la comunidad venezolana, pero no son todos, señores. No son todos, es un grupito, siempre lo he dicho, lo voy a repetir. No alcanza el 1% de los malandros, de los que están fuera del orden, fuera de la ley, fuera de lo que es normal para nosotros. Lo que es normal para nosotros, los migrantes, llega a trabajar, organizarnos, ayudar a nuestra familia, mejorar como personas, mejorar económicamente. Todo esto, ellos hacen lo contrario. Para ellos, normal es llegar a un refugio, metese, esperar a que el gobierno los mantenga, esperar a que el gobierno los ayude. Hace estos videos, ¿con qué intención? No sé con qué intención lo hace, me voy a viralizar. Estás viralizado negativamente. Estás viralizado, desprecio, te puedes conseguir, por lo menos te puedes conseguir una persona por ahí. Bueno, tú eres el parásito este de los videos, es lo que pueden decir. Tú eres el parásito este de los videos. Mira, me consigo yo a alguien en el Doral. Me ve, mira, qué pasó, tú eres el que hecha. Yo soy el que digo la verdad por YouTube. Y vaya mi guay, yo soy maya mi guay. Yo digo la verdad. Yo no ando inventando nada, ni estoy posteando nada fuera de, diciendo lo que está sucediendo realmente. ¿Me ganaré el desprecio a los venezolanos? No sé. Eso lo deciden ustedes, señores. Eso lo deciden ustedes. Feliz viernes para todos, señores. Día de las madres. Se me pasó por alto. Felicitaciones a todas las madres. Aquella mujer valiente, trabajadora, hecha para adelante. Bueno. Sin palabras. Ustedes quieren, pues cuídense mucho. Bye, bye. Sí. El día de la madres.